Seguimos en su programa con el consumidor. Quiero recordarles, como les decía, que en internet nosotros también estamos, www.conelconsumidor.com. Estamos en Facebook, en Twitter, así que no tiene excusa para garantizarse ver todo lo que tenemos, no solamente en este momento, sino los programas anteriores, todos nuestros segmentos. Así que entre, conelconsumidor.com. Ahí estamos todos los días y a todas horas. Así que ahora estamos con nuestra profesora, Lidia Fernández. Bienvenida nuevamente. Gracias, gracias. Un placer compartir contigo, de verdad que sí. Gracias por estar con nosotros. Primera vez juntas. Es, sí. Primera vez juntas. Primera vez juntas y no por eso la última. Claro que no, claro que no. Con la profesora estamos, porque ella siempre nos trae informaciones del día a día, señora, porque la belleza es algo, uno A. Y hoy entonces vamos a hablar contigo de un tema muy importante, los semipermanentes. Los tintes semipermanentes. Lidia, ¿qué tenemos que saber como primero de los tintes? Bueno, primero es, primero agradecerte por estar aquí y darle la bienvenida a cada una de esas personas que están siempre día a día llamándome por teléfono. ¿Cuándo vas para el programa? ¿Qué temas vas a tratar? Yo quiero que me avise, dándole las gracias generalmente a todas las que están apoyando y siempre están mandando saludos al programa y siguiendo el consumidor, ante todo. Ya, sí. Vamos, lo primero que vamos a hacer para caer en el tema del semipermanente es hablar de colores y diferenciarlos. Exacto, como los tipos. Exacto, exactamente. Existen muchas formas de teñir el cabello. La forma, varias son las siguientes. Hay baños de color, hay pigmentos directos, existen los tintes semipermanentes y existe el tinte permanente. Cada uno tiene su gran diferencia. ¿Como su nombre lo indica? Permanente, permanece en el cabello. Se deja huellas al crecer el cabello y tú tienes que estar retocando constantemente. Ese es el tinte permanente. Es el tinte que tiene más cobertura de canas. Para las personas, tú sabes, que odian esas canitas y que tienen que estar constantemente. O sea, cuando tú te vas a cubrir una excelente cobertura de canas, tú debes irte directamente a un tinte permanente si tú no te alizas ni pasas tu cabello por ningún proceso químico. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la...? ¿Qué tenemos entonces del semipermanente? Entonces, ¿cómo yo diferencio el semipermanente? El permanente es el tinte con amonía y es con el que se logran cambios radicales en el cabello. Cambios fuertes. Si yo soy rubia, yo soy oscura y me pongo cubrisa, me pongo rubia rápidamente, con un tinte permanente. Pero hoy vamos a tratar el tema de los semipermanentes. Tienen menos variedad de colores porque, claro está, son libres de amonía. Es el punto importante que tenemos que buscar a la hora de elegir un semipermanente. Los que no trabajamos mucho esta área, ¿podemos decir que los llamamos más saludables? Exactamente. Podría decirse que es un tinte mucho más saludable. antialérgico porque realmente lo que más enfoca a la persona que da alergia es el químico del amoníaco. Entonces, este tinte se llama Tosh, no tiene nada de amonía y no podemos ser engañados. A la hora de tú ir a un salón de belleza y vas a exigir un tinte semipermanente, simplemente tiene que olerlo. No puedes tener ningún tipo de olor desagradable, al contrario. O no te huele a nada o te puede oler a frutas. Ok. Y ahora que usted habló de alérgico, se dice, todo tiene su riesgo en la vida, que hay que hacer una prueba con el semipermanente. ¿Aplica igual? Con el semipermanente realmente no hay que hacer pruebas porque no tiene amonía y lo que hace la alergia en un cuerpo es el amonía. Ahora bien, en nuestro país existen algunos salones que cumplen ya con todas las reglas y hacen su prueba. Se llama la prueba de parcho o prueba antialérgica. Cuando una persona se va a teñir por primera vez, tú no sabes qué tipo de reacción puede tener. Entonces, lo correcto es tomar un poquito del tinte preparado, una mínima, o sea, un gusanito del tinte con un poquito de peróxido y colocárselo debajo del brazo, una sección, un área del cuerpo bien sensible o normalmente lo hacemos detrás de la oreja. Lo ponemos ahí con un poquito de algodón, le ponemos un tinte tape o algo que pueda mantenérselo y darle. En otros países se usa, que debe de ser, 24 horas. Ok. Irte a la casa y volver a teñirte. Pero tú sabes que en nuestro país el diberito lo podemos dejar ir. Exactamente. Entonces, lo que hacen es, lo que deberían hacer, es hacer la pruebita. Cuando una persona va a hacer reacción, hace reacción inmediata. No, eso es verdad. Entonces, lo pone aquí y sienta la clienta por ahí unos 15 minutos. Si siente ella ardor, si siente que le da picazón o se le pone el área roja, entonces no es prudente trabajarle con un tinte permanente. Ok. ¿Y cuáles son las bondades de un semipermanente? Las bondades de un semipermanente, yo creo que se podemos decir el tinte maravilla. ¿Por qué es maravilla? Primero, en Touche podemos encontrar, número uno, aún no teniendo amonia, mi tinte tiene muy buena cobertura de canas. Porque al no tener amonia, hemos triplicado la pigmentación del color. Lo hemos hecho más purito. Podría decirse que lo han puesto más saludable. Mucho más saludable porque ya no tiene nada que sea agresivo al cabello ni agresivo a la salud del cliente. Ok. Entonces, no tiene amonia. No tiene amonia. Si dijéramos en general, tiene vitamina C, proteínas de trigo, vitamina C, emolientes que van a dar brillo al cabello, que van a rellenar las hebras cuando están vacías. Un ejemplo, una persona que se tiñe constantemente de un tinte permanente, una vez o cada dos meses puede opcionar y darse un semi permanente para rellenar. Y por ese lastimo que viene trayendo, porque nuestro clima, tú sabes que es muy fuerte, y el sol, personas que van mucho a la piscina y a la playa, entonces se desvanece. Entonces con esto tú como que revive el color y no tienes que teñirte tan frecuentemente de permanente. O sea que yo hago una sugerencia, metí yo de permanente, a los dos meses me hago un rellenito con un semi y sigo con mi permanente y entre uno y otro lo ayudo con un semi permanente. Eso es un bombillito muy importante, lo que usted ha dicho de hidratar y rellenar. Sí. Porque tenemos entendido que si nuestro pelo está muy maltratado, reseco, decido no ponerme nada para hidratarlo, ponerme a tratar, me dice no voy a esperar porque estamos maltratados y no quiero que se maltrate más. Entonces tú tienes la opción que con Tosh tú puedes darte, ese día que tú se siente que tu cabello, tú vienes de una piscina, pasaste una semana de vacaciones, estuviste mucho en la playa. Entonces si vienes tú con el cabello deshidratado y yo te implanto un tinte permanente, te estoy acabando contigo. Entonces yo te digo, no te voy a dar color, yo te voy a dar un semi permanente primero para nutrir esa hebra que viene un poco lastimada. Y luego dentro de dos semanas, entonces te voy a teñir tus raíces para darte tu tinte permanente. O sea, eso significa que las personas que tienden a mojarse, el cabello, hay mucho a la playa, tienen que quedarse con semi permanente si no quieren perderse. Deberían, exactamente, deberían de alternar permanente y semi de vez en cuando para rellenar y mantener el brillo y la hidratación que el cabello pierde. Ok, entonces en esto también entra el juego de que todos podemos ponernos un semi permanente desde qué edad, niñas, hombres, explíquenos todo ese tema. Cuando yo estuve anteriormente, la sesión anterior aquí con Pablo, discutíamos sobre las niñas y él me decía, o sea, yo en mi casa no permito que una niña mía se ponga tinte. Digo, claro que no, yo tampoco lo permito. O sea, yo vengo a un programa de televisión, hablo y recibo a un cliente, pero no quiere decir que cuando el cliente viene con una niña de 10 años yo se la voy a teñir. Es imposible. Ahora bien, a veces hacemos algo a una niña menor cuando yo tengo el temor de que si yo no le hago lo que la madre me dice, va a ir a un sitio y se lo van a hacer mal. Entonces yo trato de sopesar lo que la madre quiere con lo que yo le puedo aconsejar. Ejemplo, una edad para teñirse, para darse un baño de color, yo considero que lo que deben de utilizar es un semi permanente. Primero, al no tener agresividad, no tiene ningún químico, nada de químico que vaya a ser agresivo para la niña y no deja huellas. Un ejemplo, yo te doy un semi permanente y tú no vas a tener al mes un crecimiento, una línea de marcación, porque el semi permanente no deja línea de marcación. No, simplemente tú te lo das, es como si tu mismo color tú te lo reviviera. Es como para darte brillo, para darte, para nutrírtelo, para darte las vitaminas que por el medio ambiente perdemos, con el agua dura, con muchísimas cosas, con el sol, que es muy agresivo. Entonces yo te voy a refrescar tu mismo color natural. Ok. Entonces yo elijo el mismo color que tú tienes. Es lo recomendable entonces. Es lo recomendable. Que usar el mismo color que tenemos. El mismo color, claro, si tú no quieres cambiar, yo te puedo, porque yo no puedo cambiarte con un semi, al no tener amonía, no tiene fuerza para aclarar un color. No aclara. Cambiar totalmente. No cambia color. Eso es lo bueno de esto. Sino que si hay personas muy conservadas, me dicen, espérate, yo no quiero estar tiñéndome cada 15 días. No te preocupes, vamos a dar tu semi permanente, te damos brillo, te cambiamos el matiz. Por ejemplo, tú puedes darte, si tú tienes el cabello, tú puedes darte, no cambia de altura de tono, pero sí te puede cambiar, por ejemplo, que tenga un poquito de dorado, que se vea como en la luz. Si tú te pones bajo de la luz, se te ve un poquito cobrizo, se te ve un poquito rojo, pero sutil. Simplemente si está en el sol o bajo una luz. Exactamente. Pero a simple vista, no sé, que para personas muy conservadoras, para personas que tienen problemas, que han sido operadas, que están en tránsito de una operación, pero tienen que estar en una oficina muy bien presentable, entonces podemos manejarla muy bien con un semi permanente. Inclusive, si tienen cana, se la puede... Sí, puede ponerse... No ponérsela del todo oscurecida, pero ponérsela bonita. Exacto. Yo aconsejo, hay muchas personas, como tú, jovencitas, que tienen muchas canas. Muchas canas, de verdad. Y entonces, si tú coges un tinte permanente y tú le cubres esas canas, tú estás haciendo que cuando la cana nazca, se vea de aquí a un kilómetro. Entonces, yo prefiero revestirte las canas, que se vean camuflajeadas, para que no se note, porque te avejinta más. Exacto. Cuando tú te hagas un tinte tan fuerte, para tapártela, la piel, la cara se pone un poquito más dura, porque el tinte es... Entonces, si tú no estás acostumbrada, entonces ya como que te estoy sacando de lo que tú eres. Eso es un tema importante, ¿eh? Sí, yo te estoy sacando de lo que tú eres. Pero parece que nos hicimos una máscara. Exacto. ¿Cómo evitamos eso? Exacto. Poniéndote cosas más naturales, porque tenemos dentro de nuestro salón de belleza, tenemos todo tipo de clientes. El cliente que le gusta todo lo muy agresivo, lo que se vea... Exacto. Un negro, pero tiene que ser azul, que se vea donde yo llegué, primero llega el tinte, después llega ella, como digo yo. Si es un rubio, igual. Entonces, si hay unas mechas, que se vean muchas. Pero tú tienes que decir, yo quiero unas mechitas, pero disimuladas, que se me vean así, como... Hay que mirar demasiado. Lo más natural. Entonces, tú haces una combinación de lo que el cliente quiere con lo que se debe de hacer en el cabello. Y también, normalmente, siempre hago un diagnóstico. Un diagnóstico primero para saber de qué eres candidata. Porque una persona viene con la cabeza súper blanca de cana, y yo le doy un semipermanente, y ella no sea lisa, es un cabello natural. Como dicen, decimos nosotros, un cabello bueno. Entonces, el tímer permanente, que no tiene amonía, no me le va a dar una cobertura 100%. Tendría que usar unas mezclas, tú sabes, unas aplicaciones diferentes. Por ejemplo, si la cliente adquiere un 7-3, yo buscaré el 7, que es su natural unirlo, y así puedo lograr mayores coberturas. Por ejemplo, los hombres, que son un poco cobaldes, a la hora de teñirse, a ponerse tintes amoníacos, y que tampoco quieren resaltarse lo que podría pasar. Hay hombres... ¿Qué pueden hacer con el semipermanente esas mezclas? Exacto. Yo aconsejo. Esto no es para hombres que tenga canas. Un hombre que tenga canas se lo podría poner, pero tú sabes que el hombre se lava el cabello todos los días. Exacto. Ya el candidato que se tiña con semipermanente tiene que saber que tiene que dejarme un poquito el lavado tan frecuente, diario, porque sabemos que esto se va yendo con las lavadas. Entonces, no te va a durar tanto. ¿En el agua vemos oscurecida? No, no se ve oscurecida porque sale como natural. No sale con color. Sino que a medida que tú te vas lavando, se va, pero no deja residuos, no te daña nada. No, no, no. No chorrea. Entonces, existe un pigmento directo, que era lo que llaman la gente celofén o lo que compran en la botellita que compran en las tiendas por departamento, que cuando tú te la pones, te pusiste una toalla blanca o te recostaste con el cabello mojado en un carro, lo dañaste. Entonces, eso viene a eliminar eso y a sustituir el pigmento directo por el semipermanente. Ok. O sea, ya no tenemos que usar celofén. No, porque esto viene con vitaminas. El pigmento directo tiene su contra también, porque la mayoría de ellos tienen plomo que hace mucho daño al cuerpo. Entonces, ya estamos tratando de sanar el cabello, pero también sanando la persona que lleva el cabello. Usted habló de una palabra directo. Sí. ¿Cómo se aplica? Pigmento directo, lo que pasa es que aquí en nuestro país, las personas al pigmento directo le llaman celofén. Yo le corregí a Pablo otro día que celofén es una marca que impuso aquí Sebastián. Es una marca. Entonces, a todos los potecitos que vienen con ese líquido, que parece líquido de zapatos, que parece líquido de zapatos, que viene de multicolores, la gente le llama. Dame un celofén. Realmente el nombre correcto de un producto que viene en un pote, que no se mezcla con nada y que va directo al cabello, se llama pigmento directo, porque da directo al cabello y no se mezcla con nada. Este semipermanente tiene una emulsión simplemente para diluirla. Esto se aplica inclusive con el cabello limpio, con el cabello mojado, no es con el cabello seco. Se mira la particularidad que tiene. Primero te tengo que lavar el cabello, con el cabello húmedo, te seco la humedad con una toalla, te aplico el semipermanente y lo dejo reposar por 15 o 20 minutos. O sea, que ahí lo relacionamos con el pigmento directo. Con el pigmento directo que tú tienes que manchar. Que tú estás libre porque si fueran otros, hubiera que ponerlo. No, el que se pone celofén no puede usar una camisa blanca. Exacto, y no puede usar una camisa blanca. O sea, el que usa pigmento directo, si se lo pone rojo o negro, le puede chorrear. Le puede chorrear. Pero con esto no hay nada de chorreo, hay hidratación. O sea, que tenemos en una cajita algo que puede ayudar a la persona, tanto a la peluquera, porque va de mano de la peluquera, pero también te puede llegar una persona con 15 años, con 16 años, que el factor químico, el factor ambiental le ha decolorido el cabello. Tú ves a una muchacha que tiene unos mechones en la parte de adelante, como rubito, y tú le pones a un mechón que tú tienes y simplemente no es un mechón, es el medio ambiente, es el agua, es el sol, tal vez de la que juega mucho en la calle y le ha decolorido el cabello. Entonces yo con un semipermanente le puedo rellenar eso, le doy brillo al cabello, pero no estoy lastimando ni su niñez, ni estoy lastimando con ningún químico. ¿Y cada qué tiempo nos podemos aplicar un semipermanente? Cada dos o tres meses. Puede ser cada tres meses, porque tú no tienes huella, tú te lo das cuando tú quieras. Si tú quieres lo haces cada seis meses. Lo haces como un tratamiento. Como un tratamiento. O sea, déjame hidratar. Dame un semipermanente para hidratarme, para rellenarme las hebras del cabello, porque yo estoy muy expuesta a mucho sol, a muchas cosas. Entonces eso es lo que te ayuda. Ok. No vamos a hablar de costos, pero ¿es mucha la diferencia entre un permanente y un semipermanente en cuanto al costo? Bueno, realmente, dentro de un salón de belleza, el que debería tener más costo es el semipermanente que el permanente. Porque es un tratamiento hidratante, viene a base de vitaminas y todo lo de él es un poquito más sofisticado que el permanente. ¿No le cabe palabra dañino? No, para nada. Exactamente. Es algo totalmente natural. Bueno, entonces es más... No agresivo. Debe de ser un poquito más costoso a la hora de elegirlo en el salón que el permanente. Porque el permanente tú lo encuentras en donde quieras. Pero un semipermanente bueno, tú nunca lo consigues. Profesora, después que usted ha dado esta información del semipermanente, la importancia, lo que puede hacer y lo que no hace, yo creo que se van a poner un poco más costosos. Sí. Porque la gente lo va a consumir más. No, pero usted sabe lo que es. No, y además que un tinte, por ejemplo, los de mi compañía tienen el mismo precio. Ok. Un tinte permanente te cuesta lo mismo que un semipermanente. Bueno, muy bien. Pero tú tienes mayores ventajas, aunque es un poquito más pequeño porque el permanente, casi siempre, los tintes permanentes de algunas casas comerciales son de 3 onzas. Ok. Y este tinte es de 2 onzas. Es un tubito de 2 onzas, pero es porque viene súper vitaminado. ¿Eso se pone en una sola cuesta? No, porque se prepara 1 más 2. Si por cada onza de esto, tú vas a agregarle 2 onzas de la emulsión que trae. Mira, este está destapado, tú lo puedes oler. Ok. No puede tener amona, no puede oler a nada. Huele bueno. Huele bueno, exacto. Yo se lo digo. ¿Debe de oler bueno o no tener olor? O sea que, ojo con eso. Si no huele, si no tiene un olor agradable, o sin olor. No, si tú sientes que te hagan los ojos, que te hagan los ojos, entonces hay un engaño. No te están poniendo el tinte. No se puede dejar engañar. Exactamente. No se puede dejar engañar. Ok. Debe de no tener olor. Ok. Después que, por ejemplo... Perdón que te interrumpé. Sí, de la gama de productos, si tú te das cuenta de los colores, hay de todas las variedades, pero no es tan grande como una carta de permanente, porque voy a hacer cambios radicales con la permanente. Con esta carta, tú tienes lo necesario. Lo que tú necesitas, gamas naturales, gamas cobrisa, gamas caoba, gamas rubia y gamas rojas. O sea, de cada gama te da dos o tres opciones para tú poder trabajar con cualquier gama que tu cliente se trabaje. Exacto. Profesora, casi nos tenemos que ir, pero es bueno destacar lo que usted ha dicho hace un momento. Aunque usted tenga que ponerse los permanentes, porque tiende a tener muchas canas, pero puede hacer paradas para restaurar su cabello, rellenarlo y darle, o sea, vitaminas directas. Y te voy a decir algo, es la misma peluquera la que te trata tu cabello, que tiene que aconsejarlo. Porque tú te vas, te sientas en un sillón a que te arreglen y tiene que ser tú como peluquera que tiene que aconsejarle al cliente, mira, dentro de un par de semanas te vamos a dar un semipermanente para rellenarte, para esto y para aquello. Tú sabes, es uno. Claro, de la mejor manera. De la mejor manera posible, como estamos diciendo ahorita. Eso es un tema más largo. Yo quiero dar unos saluditos. No sé si pusieron mis teléfonos en pantalla. Sí. Están puestos, ¿verdad? A todas las personas. Yo quiero saludar al Salón Céfora, todas las muchachas del Salón Céfora que están constantemente siempre siguiendo el programa con el consumidor. Amparo en la zona oriental y a todos los salones que estuve por allá ayer. También a Paola, que no se quita de esa. Es una niñita que yo tengo. Ella me dice, mira Lidia, tú no me diste mi saludo. Ella está todos los viernes. Bueno, Lidia, tu saludo seguro. Un beso para ti. Mi sobrina, para todas esas personas que están siguiendo el consumidor, las personas del sur, del este y todos los salones que de una forma u otra me llaman constantemente. Yo tengo muchas personas que me escriben por e-mail haciéndome preguntas. Gracias a ellas que están muy pendientes. A nosotras y siempre tratamos de aconsejarles lo prudente y siempre estoy dispuesta para que ellas me llamen y darle todo lo que yo pueda. Realmente que estoy siempre a la orden para cualquier pregunta a mi celular o a mi correo. Pueden hacerlo porque yo reviso y son de las que devuelvo. Ah, bueno, ya ustedes saben. Lidia es fiel. Profesora, muchas gracias por esta información a ustedes. Ya ustedes saben, si la peluquera que usted tiene, usted la quiere mucho, pero no le dice eso, pues promuévalo usted, mire, entre veces. Yo, según dijo la profesora, que hay que tratar, yo quisiera que... Si no tienen el semipermanente, usted ahora mismo marca su número de teléfono, que aparece en pantalla, si no marca el teléfono de la compañía, hasta una persona, una amiga que tenga un salón, mira, tú tienes el semipermanente. A mí me interesan los tiendes semipermanentes de Nobel. Me dijeron, yo vi que hablaron maravillas de este semipermanente. Y además, que si tú no lo tienes, yo te llevo una demostración al salón para que tú lo buscas. Ah, bueno, ya ustedes saben, señor. Ustedes me llevan por tu salón. Y yo les llevo la demostración. Y si te gustaron, pues entonces tú lo compras. Si no te gustaron, pues ya. Pero te hacemos una demostración. Muchas gracias, que ya hay un tráfico aquí, señores. Lidia estará con nosotros, pero llámele, ella le tiene la solución y va a ir a su salón a hacerle una demostración. Que mejor que eso, siga con nosotros en su programa Con el Consumidor, que después de la pausa, tenemos mucho más.